Le quedaba otra, al mirante 3, gimnasia cero, lo hizo Chávez. Habilitadísimo Chávez, a ver cuando pica la pelota con qué la aguanta. Puede ser con el hombro, si se la llevó con el brazo obviamente no vale. Garremete una pelota bárbara, a ver con qué se la lleva Cristian Chávez. Hombro, no hay ninguna duda. De todas maneras, la ubicación del árbitro no era la mejor por ser un pelotazo. Y la del asistente también estaba bastante comprometida. Excelente, excelsa definición, con gran categoría. Se había perdido dos muy fáciles tal vez de hacer en el primer tiempo.